saludos bienvenido al canal en este vídeo vamos a resetear junto esta fallescape 2014 pero antes suscribirte al canal de youtube que me ayudarás a mí y al canal a echar hacia adelante este vehículo es muy fácil para resetear esta fallescape solamente vamos a hacer un simple paso así que presta atención aquí porque es muy fácil para hacerlo el vehículo se lleva 5.7 de aceite 5w 20 ok vamos a resetear este vehículo vamos aquí a ponerlo en posición ON sin encender el vehículo sin encenderlo solamente posición ON y aquí si vas al guíe a mano izquierda aquí vas a ver el control del radio solamente aquí vas a ver control radio y en este otro lado vas a ver la información del vehículo como voltaje presión de llanta etcétera todo lo vamos a hacer en este simple paso presta atención vas a presionar el freno y el gas al mismo tiempo vas a presionarlo los dos al mismo tiempo y así es que empieza el reseteo de este vehículo vamos a esperar vamos a esperar un momento vamos a esperar vamos a esperar y ahí ha completado el reseteo gracias por ver este contenido y nos veremos en el próximo vídeo chao